¿Qué consecuencias puede haber para las tiendas de abarrotes en caso de venderle alcohol a los menores de edad? En la más reciente sesión de ayuntamiento en Purísima del Rincón pidieron se refuerza el monitoreo de estos giros comerciales para evitar dicha práctica, especialmente en las zonas cercanas a escuelas o espacios donde conviven los menores. Al respecto, el director de fiscalización señaló que la primera medida para prevenir esta situación es la colocación de normativas de prohibición tanto en los establecimientos como en los refrigeradores donde exhiben las bebidas con contenido alcohólico. Bien, pues estas son sus palabras. ¿Tú qué opinas? Él aseguró que en el municipio son pocos los casos donde se puede presentar esta situación, ya que de no acatar la ley, los locatarios podrían enfrentarse a la clausura de su permiso de venta de alcohol o incluso el mismo cierre del establecimiento sin mencionar la respectiva multa. Bueno, pues iniciamos esta transmisión con mucha información. Para ti es fin de semana y seguirá el calor. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Con una fractura en su rodilla derecha resultó un joven chocar y quedar en el suelo. Junto con sus acompañantes, un joven de 26 años de edad y una niña de 2 años, purísima del rincón. La moto fue la única que no se cayó, pues se quedó atorada bajo la defensa de la camioneta estacionada quedando atascada. Y es que cuando llegaron las unidades de emergencia y de tránsito en la colonia Bello Horizonte aseguraron que en la esquina de Azucena y Cempasúchil otra moto se les atravesó y en el intento de esquivarla en su trayectoria se cruzó la pick-up estacionada. Sus acompañantes resultaron sin mayores heridas, pero el conductor de 19 años de edad tuvo que ser llevado al hospital e infraccionado por al menos la falta de casco y exceso de velocidad. Y otro obstáculo en su trayecto final fue el factor del choque de una camioneta, pero ahora contra una barra de una finca ubicada hacia la prolongación Josefa Ortiz de la colonia de los manantiales, también de purísima. Elementos de emergencias atendieron este incidente en el que no hubo lesionados y las afectaciones se las llevó principalmente la camioneta Toyota color azul. Según versiones, perdió el control por una falla mecánica. Y esta mañana, cuando iba a su trabajo en su Jetta 2001, la conductora de 41 años de edad se detuvo sin chance de orillarse ante el humo que salía del cofre y que se convirtió en fuego en instantes y justo en la esquina de Juárez y el boulevard Independencia de Purísima. Ella, nerviosa, pidió auxilio, tránsito y bomberos acudieron en minutos y lograron neutralizar el siniestro. Sin embargo, fueron evidentes los graves daños del vehículo. Tres hombres fueron detenidos por la policía de San Francisco de Ricón mientras recorrían el boulevard Juventino Rosas. Según confirmaron Alberto N. por posesión de un arma de fuego mientras merodeaba en una zona bancaria misma que había sido envuelta con una sudadera que arrojó el sujeto al ver a los agentes. Así como Mario N., de 39 años de edad y Pedro N., de 34, que iban a bordo de una motocicleta. Ellos, por falta administrativa, fueron arrestados. Aceptaron en el lugar ciudadanos que mencionaron la preocupación por actitud sospechosa. Ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía con lo asegurado incluido la motocicleta. En el mismo municipio, esta mañana, fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en lo que informaron las autoridades. Era una bolsa plástica. Eso era el boulevard Aquiles-Serdán, que fue aserrado a la circulación en el sentido hacia el norte poco después de las 7 de la mañana. En el lugar, autoridades de seguridad federal y municipal resguardaron el área y las unidades de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos de vida, quedando sin identificar, hasta el momento, frente a las indagatorias de los agentes periciales. Y con elección continúan las contiendas. En próximos días se transmitirá el debate entre los candidatos que contenderán por la senaduría para representar a nivel federal el estado de Guanajuato. ¿Tú sabes qué es un senador y cuáles son sus funciones? Bien, ellos son 128 y forman la Cámara de Senadores, que es parte del Poder Legislativo junto con la Cámara de Diputados Federales. Resulta que entre los 32 estados del país son elegidos tres senadores por cada entidad para ser representantes. Dos de ellos son los que tienen la mayor cantidad de votos y el tercero se lo lleva el partido que haya quedado en segundo lugar. Con su misión orientativa nos lo confirmó Luis Alvarado, vocal ejecutivo del Distrito 7, que tiene la sede de San Francisco del Rincón. Y la Cámara de Senadores está integrada por 128. Son 96, son de mayoría y hay 32 que son de representación proporcional. Hay dos senadurías que se le entregan al partido que obtiene la mayoría en el estado y se le entrega una senaduría más al partido que haya quedado en el segundo lugar. Se le llama primera minoría. Bien, pues él además nos comparte que las principales funciones que tienen los senadores es aprobar los nuevos miembros del Poder Judicial, como es la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues la principal es junto con la Cámara de Diputados de que aprobar todas las leyes que pasan por el Poder Legislativo, pues ellos son la Cámara Alta y también tienen funciones también específicas. Una de ellas es supervisar la política exterior del país, pero también tienen que aprobar una serie de nombramientos que se realizan, por ejemplo, los de los integrantes del Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte tienen que ser aprobados a propuesta del Presidente de la República por la Cámara de Senadores. Bien, tú conoces esta información. Esto nos puede ayudar para tomar decisiones para las próximas elecciones. Pues como lo hemos ya mencionado, si tu candidato se encuentra en una coalición, bueno, podrás votar por los tres partidos representantes, dos o solo uno, ya que de cualquier manera el voto será para el candidato que está postulado. Pero de elegir candidatos diferentes, bueno, esto podría anular el voto. Eso es lo importante para que la ciudadanía no vaya a anular su parte, su voto, porque si no hay coalición y el ciudadano marca más de un partido pensando que están coaligados como es en el ámbito, por ejemplo, de la presidencia de la República, pues su voto se anularía. Yo le recomendaría a la ciudadanía que se fije en el nombre, no solamente del partido, sino también el nombre de la persona que está ahí en el recuadro, ¿no? Recordar que hay dos grandes coaliciones, ¿no? Pues bien, así es como seguimos con el compromiso de informarte para que el próximo 2 de junio tengas mayor sentido del por qué ejercer tu derecho a votar. Y ahora viene información también importante por parte de Luz. Si tú eres de Purísima de Rincón y aceptaste ser funcionario de casilla, eres uno de los 855 que se encargarán de atender las 95 casillas, que se distribuirán por todo el municipio este próximo domingo 2 de junio. Con orgullo reconocieron la participación de los 45 integrantes del Consejo Electoral Municipal del IEJ, quienes serán los responsables de organizar y supervisar las elecciones para que se puedan llevar de manera democrática en cada una de las casillas que se completa con nueve funcionarios. Un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes. En el caso de San Francisco de Rincón serán 1.503 funcionarios los que estarán trabajando en 167 casillas que se distribuirán tanto en zona rural como urbana. Y es que no todos están dispuestos a dedicar de su tiempo y compromiso para ser parte de estas elecciones, pero hay quienes aún se encuentran dispuestos para vivir esta experiencia. Bien, pues continuamos. Durante estas semanas de contiendas electorales te hemos presentado las perspectivas de distintos candidatos y candidatas que nos han dado la oportunidad de platicar con ellos. En esta ocasión hablamos con Roberto García, candidato por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato del PAN, PRI y PRD. Entablamos el diálogo para conocer sus propuestas y que va en torno a los últimos días de campaña que anteceden al próximo 2 de junio. Estuvimos en el jardín principal de Purísima del Rincón. ¿Qué tal? En esta ocasión nos tocó platicar con Roberto García Urbano. Muchas gracias, Alex. Un gusto poder saludarte, saludar a todos los seguidores. Estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido de la ciudadanía porque han escuchado nuestra propuesta, porque les hemos presentado la posibilidad de seguir avanzando en Purísima del Rincón, de seguir creciendo juntos. Y a la gente le gusta que haya trabajo, que haya resultados. Nos lo han manifestado en cada uno de los recorridos que hemos estado haciendo, tanto en comunidades como en colonias, en las calles de aquí de la zona centro, yendo a visitar las empresas, a la gente que está trabajando en las fábricas, que están generando el desarrollo de la economía de nuestro municipio. Hemos platicado también con los productores agrícolas, con los productores rurales, que también nos han manifestado las necesidades, lo que se ha atendido y qué es lo que podemos hacer. Y pues eso nos da ánimo a seguir trabajando, a seguir presentando esta propuesta para seguir mejorando nuestro municipio, Alex. ¿Nos puede platicar un poco acerca, entre los diferentes ejes quizás, o diferentes ámbitos a los que están enfocados, cuáles son las prioritarias? En diferentes ejes, como bien lo mencionas, uno muy importante que hemos trabajado en la administración pública y que la idea es que sigamos trabajando, tenemos que tener una buena sociedad, buenos ciudadanos en nuestro municipio. Por ello hemos llevado a cabo algunas acciones, algunos trabajos en materia de prevención, de trabajo con las familias, muy, muy importante de los jóvenes de nuestro municipio, porque a través de ellos podemos darle ese impulso a Purísima del Rincón en diferentes ámbitos, en el laboral, en el educativo, en el social. Por ello, pues vamos a crear la Casa Joven aquí en Purísima del Rincón. Ahorita tenemos el programa de Cinemóvil. Es un programa que se presenta en las colonias, en las comunidades y que nos ayuda a tener mentes saludables. Ese es el nombre, de hecho, y el objetivo principal para trabajar con la juventud. Y no es solamente atender ahí al joven, sino también involucrar a los padres de familia, a toda la familia, para que generemos esa integración tanto familiar y social. Ahorita tienen el Centro Poder Joven, que es donde están instaladas las instalaciones de juventudes. Pero este otro espacio estará más grande, tendrá su propia cabina de grabación para que vayan a hacer sus podcasts, para que puedan tener ahí un desarrollo de sus habilidades comunicativas y digitales. Vamos a arrancar un programa muy con contenido del municipio para dar a conocer más a Purísima del Rincón a través de Juventudes. Se va a llamar 100 purisimenses, dijeron. Traerá mucha información de lo que es Purísima y qué mejor que los jóvenes lo estén presentando y que también se estén enterando de qué es nuestro municipio. A través de nuestro medio también nos han mencionado acerca de que tenga acceso o que más jóvenes de diferentes sectores, ¿cómo le van a hacer para, en todo caso, hacer llegar a esas personas o esas jóvenes que quizás van a acceder y explotar este tipo de actividades? Aquí hay cobertura en educación desde preescolar hasta universidad. Por ello, la importancia de poder involucrarlos tanto en el quehacer gobernativo con la participación en los consejos de ciudadanos, en el quehacer social, involucrándolos en diferentes actividades que también los jóvenes se enseñen a contribuir a la sociedad. Todo ese tipo de actividades podremos llevarlas a cabo y también ir dando oportunidad a ocupar algunos cargos dentro de la administración pública para ir reforzando, teniendo nuevos cuadros de gente que esté interesada en cómo abonar, cómo sumar. Pero también hay otras familias que quizás están en ciertos problemas, en ciertas situaciones que no les dejan a lo mejor por las distintas necesidades que hay para poder ir detectando a las personas que están rezagadas. Creamos un programa que se llama Fortaleciendo Familias con Habilidades Básicas que mínimo tengan lo indispensable para poder tener calidad de vida dentro de la familia. Es en lo que nos hemos enfocado y este programa nos ha dado resultados. Ya hemos identificado incluso jóvenes que en su momento tuvieron que dejar de estudiar porque no tuvieron la posibilidad de seguir estudiando. En el tiempo de pandemia a lo mejor no hubo la posibilidad de continuar con las clases en línea por diversas circunstancias. A través de este programa detectando esas situaciones y hay esa disposición de volvernos e integrar nuevamente a las clases, de que los niños, los jóvenes se sigan preparando en nuestro municipio. Ese es nuestro objetivo. ¿Considera que actualmente los criterios para poder destinar estas becas o estos apoyos están bien determinados? ¿Si están llegando a las personas que realmente lo necesitan? ¿O hay algún cambio, alguna modificación que se pueda hacer antes? Aquí tomamos la decisión de que no sea un funcionario el que determine a quién se entrega o a quién no se entrega para evitar que se preste a malas interpretaciones. Hay un consejo integrado por maestros, por ciudadanos, por personas involucradas, por ejemplo, en el sector empresarial, en el comercial. Ellos analizan la situación de cada sector, de cada familia y en base a ese análisis se puede hacer la asignación de las becas. Para poder legitimar mejor el trabajo tiene que ser la ciudadanía quien esté definiendo, quien esté atendiendo la distribución. Y ahora con un corredor turístico que hemos generado, que un pueblo mágico que ha sido distinguido, nombrado a nivel incluso internacional, pues todo eso nos ayuda, como bien lo mencionas, la muy buena ubicación de nuestras comunidades. Todas tienen la facilidad de poder acceder a una vía primaria de circulación como es la carretera. Y tenemos que aprovechar esa parte. Por ello estamos impulsando mucho el tema del turismo. Ya hay familias que viven en purísimo el rincón del trabajo. El turismo se ha diversificado la actividad económica de nuestro municipio. Eso nos da gusto porque no es solamente el sector agropecuario, el sector industrial, sino que ya ahora también el sector turístico, el que puede atraer riqueza a las familias de nuestro municipio, pues sea un destino buscado por gente que le guste la naturaleza, que le guste la tranquilidad, que le guste la aventura, el deporte, la cultura, las tradiciones, la historia, la gastronomía. Hay de todo en purísimo el rincón y tenemos que aprovecharlo. Pero también el acceso a la atención de las emergencias, a la seguridad en la zona sur, que es la un poquito más alejada de la cárcel. Sí, ahora con este nuevo espacio para atender la salud, no solamente del pueblo mágico, sino de toda la región de la zona sur, nos da también la posibilidad de tener más espacios. Hemos gestionado ya también con el gobierno del estado donde estaba anteriormente la clínica, para que sea un lugar que tenga el municipio para poder prestar ahí algunos servicios. Tendremos ahí bomberos, tendremos seguridad pública, tendremos servicios públicos para que ahí se pueda atender de manera directa no solamente el pueblo mágico, sino toda la región sur de nuestro municipio y poderle dar la facilidad a las gentes que habitan en esta zona de que puedan acceder de una mejor manera a los servicios de que puedan tener ahí las unidades de emergencia. Haciendo un poco énfasis, la capacitación, la sensibilidad, sobre todo, que es una de las inquietudes que la ciudadanía ha llevado. En este caso, ¿cómo lo están ustedes configurando? En el equipamiento, principalmente, tenemos que darle las herramientas a los elementos de seguridad pública para que puedan desempeñar bien su trabajo. Y sobre todo la capacitación, como bien lo mencionas, es importante que los elementos de seguridad se estén especializando en algunos temas, que podamos atender de una mejor manera cada situación que se presente en materia de seguridad. Y por ello también vamos a crear la policía rural, unidades de policía destinadas a atender el tema en las comunidades. Muy diferente las situaciones que se viven en una comunidad, a lo que se vive en la ciudad, en alguna colonia. Y por ello, pues estamos especializando a nuestros elementos en diferentes temas. Ahora, pues con la creación de esta policía podremos tener la posibilidad... Buenos días. Tendremos la posibilidad de poder atender el tema ya en las comunidades un poco más específico. Este nuevo sistema que estamos proponiendo implementar en nuestro municipio de la videovigilancia, no solamente en la ciudad, sino también en varias partes de las comunidades y la carretera, que es la columna vertebral de Pulis. En todo esto, pues poco a poco la ciudadanía lo ha estado viendo y pues ha opinado, ha habido comentarios encontrados hasta cierto punto. Y aquí en el en este en el auge de la de la campaña, ¿cómo los ha tomado usted al respecto? Y también tomando en cuenta pues los diferentes competidores que vienen en la misma contienda respecto a un pacto de civilidad que recién se firmó. Sobre eso nos hemos estado conduciendo siempre con respeto, con la intención pues de que la gente no la cansemos con insultos, con desprestigio, porque tener un cargo como candidato se requiere de tener responsabilidad. Estás representando a una institución política que tiene principios. Tendrás no solamente la representación ya de una institución política, sino la representación de un municipio completo y por ello pues tenemos que pues que estar acorde a lo que estamos buscando. ¿Cree que eso se está respetando? Pues de mi parte yo lo estoy haciendo, yo he estado haciendo propuesta a la ciudadanía, he estado pues invitándolos a participar. Pues algún mensaje final que quisiera darle a la ciudadanía purisimense. Sí, pues agradecerles la participación, el que también nos estén externando sus dudas para poder estar haciendo algunas aclaraciones, decirles cuál es nuestro fin del trabajo que hemos realizado y que queremos seguir realizando. Tenemos la oportunidad de poder decidir cada tres años, nuestro sistema democrático nos da esa posibilidad y no hay que dejar pasar esa fecha del 2 de junio para poder ir a emitir un voto. Queremos lo mejor para Purísima del Rincón. Yo creo que es un compromiso de todos los ciudadanos el ir a participar, el ir a votar. Pues al final de cuentas el que la ciudadanía está informada para tomar una decisión, sea cual sea y de manera libre, pues abona en este tipo de campañas. Al contrario, Alex, muchas gracias por darme la oportunidad de poder platicar con la gente, de decirles que somos buena opción para poder dar continuidad a la proyección, al rumbo que lleva Purísima del Rincón. Para poder seguir creciendo, los invitamos a votar 2 de junio con fuerza y corazón por Purísima del Rincón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y pues estaremos dando seguimiento a lo que resta de esta campaña y sobre todo para el 2 de junio. Bien, pues continuamos en Rinconexión. Cambiemos completamente de tema. Hay gente grande en la región del Rincón y que está ganando en esta ocasión el oro. Se trata de Anarelia Franco. Ella es maestra de ballet y tiene 30 años de experiencia en este arte con el estilo royal. Ahora comparte sus conocimientos con niñas y jóvenes al igual que Alitzel Ramírez. Ellas fueron a competir en un concurso internacional llamado La Musa de la Danza Internacional en Mérida, Yucatán, frente a más de 50 competidoras. Ellas ganaron el oro en la categoría albírico juvenil y pues una felicitación a ellas por representar dignamente el talento que se da en la región del Rincón. Próximamente conoceremos más acerca de la carrera que ellas llevan, compartiendo el conocimiento para generar el germinado del talento entre la juventud y la región del Rincón. Y después de cuatro años en pausa, el sesíter de San Francisco del Rincón ya tiene su embajadora y se trata de Evelyn de Cuarto A. Tras algunos días de llevar sus propuestas a cada uno de sus compañeros, Marbella, Ariana, Mariana y Evelyn destinaron la tarde del martes para participar en la última parte de este reto, que fue convencer a los tres jueces, invitados y el público, que eran las personas ideales para ser representantes de su plantel, preparadas y de gran interés para tener este nombramiento. Es una oportunidad más donde me puedo abrir un poco más en frente de gente, cosa que nunca había hecho. Son oportunidades nuevas donde gente nueva te conoce, gente de otros lados y aparte también es como para ayudar a tu plantel, a tu escuela a reconocerse en tu municipio. Es más que nada emocionante representar a mi escuela con mucho honor y me da mucha felicidad. A mí me motivó mucho el apoyo de mis compañeros, la verdad, que sí nos apoyaron bastante. Me gustaría apoyar en actividades nuevas, como culturales y así, para dar a conocer a la escuela también en otros lugares. Me da orgullo estar aquí porque en realidad aprendí muchísimas cosas. Las actividades y cosas que vemos aquí en esta escuela, pues es algo que en otras escuelas yo he visto que no es como muy común que lo aprendan y nosotros ya llevamos ese conocimiento. Tres etapas durante la pasarela de ropa casual, vaquera y de gala. Como se presentaron las candidatas y demostraron a su manera de expresarse el talento y la convicción por la comunidad educativa. Padres de familia, maestros y el director mismo los acompañaron. Así como diferentes reinas invitadas que pertenecen al municipio. Finalmente, Evelyn Márquez fue coronada como la nueva embajadora se cite del año y que fue felicitada por las reinas quienes expresaron el verdadero papel y la responsabilidad que significa tener este título. Yo animo a las jovencitas que se animen realmente a participar. Una mujer da el empoderamiento a otras mujeres. Es algo hermoso portar una corona y una banda. Conlleva mucha responsabilidad. Una reina de belleza no es solamente portar una corona, sino ayudar a los demás. Es muy fácil decirlo, pero actuar es muy distinto. Muchísimas felicidades, Evelyn. Se ve que tienes muchísimo potencial. Va a ser un reinado que estoy segura que va a contribuir en tu vida de una manera muy positiva. Vas a crecer muchísimo. No te imaginas la cantidad de experiencias que van a sumar en tu vida. Y créeme que saliendo vas a ser otra persona. Muchas felicidades. Bien, además, el director del plantel nos compartió cómo fue que decidieron retomar las actividades de este tipo que desde la pandemia se habían pospuesto. Lo que buscamos es potenciar el liderazgo de nuestros estudiantes a través de estos eventos. Dado que hemos notado que nuestros estudiantes son muy participativas, pero nos hacía falta como focalizar esas intenciones o estas acciones para que nuestros estudiantes pudieran proponer, podamos nosotros apoyarlas en las actividades que ellos tienen. Y evidentemente, pues, que en algún momento destaquen para que hagan un beneficio aquí en la sociedad, aquí en el barrio, justamente aquí en San Francisco del Rincón. Estamos todavía aún en esta parte de poder recibir a los jóvenes. Invitamos, pues, a los estudiantes a que estén interesados en nuestra comunidad educativa. ¿Para qué? Para que justamente puedan acercarse aquí al plantel y ver alguna opción educativa con nosotros. Bien, y sigue la información deportiva ahora en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Muchas gracias, Alex. Esto es Deportes. Después empezamos la información deportiva hablando de béisbol, ya que la Liga Municipal llevó a cabo su final de primeras fuerzas entre los equipos Tornados del Nacimiento y Rurales de San Roque de Montes, ganando los primeros este campeonato, tres juegos a dos. En el último encuentro, el equipo de Tornados lo ganó siete carreras a cuatro. Pues, muchas felicidades a los finalistas de esta Liga de Béisbol local. Y seguimos con el béisbol, ya que este sábado en punto de las 10.30 de la mañana, en el campo también de San Roque de Montes, inicia un cuadrangular con prospectos de Liga Mexicana de Béisbol, con un premio de 50 mil pesos al equipo ganador. Y la final se jugará el 26 de mayo. Cambiamos de tema y hablemos ahora de fútbol, ya que la Liga Municipal de Fútbol Comú de Femenil llevó a cabo su final del torneo de Copa y el equipo de Atlético Pandoras ganó la final a Amazonas un gol a cero. El único gol del encuentro, obra de Génesis Montes al minuto cinco. El tercer lugar se lo llevó el equipo de Ateneas y el torneo de platas lo ganó el equipo de Warriors. Y seguimos hablando de fútbol, ya que la Liga Máster de Fútbol San Francisco de Estis programó este sábado a partir de las 4.30 de la tarde. Sus juegos de semifinales de Liga y el grupo Rosalía Anguiano se enfrentarán. Maquena contra Santiago en el Campo Américas, purísima contra San Antonio en la Unidad Deportiva Independencia y en el grupo Pedro Mesa Revolcado se enfrentará a Deportivo Unión en el Campo Caribú. Número uno y Allende enfrentará a MS Chelín en el Campo Caribú. Número dos. Esto fue Deportes y te deseo un feliz y deportivo fin de semana. Muchas gracias, profe, por su información. Y bueno, adicional a ello, así como te lo mencionamos en una transmisión en vivo en Facebook, autoridades del deporte se reunieron en la deportiva J. Jesús Rodríguez Barba de San Francisco de Rerincón para realizar la rueda de prensa donde anunciaron un cereal de natación. Una competencia que será ya este domingo y esperan reúna al menos a 200 nadadores de los municipios de Silao, León, Purísima, Rumita y también San Francisco, por supuesto. Deportistas desde los 7 a los 19 años participarán en las diferentes categorías agrupadas por su edad. Si tú quieres participar, el costo es de 350 pesos y puedes llegar directamente a las instalaciones de la deportiva. Pero si solo quieres ver, también puedes hacerlo y tienes el libre acceso desde las 7 de la mañana. Y bien, continuamos esta transmisión y es posible gracias al internet. Y el 17 de mayo es el día para conmemorar este invento de la humanidad que ha conectado a tantas personas poco a poco más. Bueno, es de nuestra responsabilidad saber si lo usamos de manera positiva y constructiva. Se conmemora la lucha contra la homofobia. Aquí Néstor nos tiene esta información. En 2022, en México se registraron 79 homicidios relacionados directamente con crímenes de odio de personas LGBTQ+. Esto según un informe de la Fundación Arcoiris. Pero en el mismo año fueron anunciados ante las autoridades 305 hechos violentos motivados por el odio. Esto pone México en segundo lugar en número de crímenes de odio en América Latina, solo después de Brasil. El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se conmemora cada 17 de mayo. En 1990, la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre los logros y desafíos pendientes en la lucha por los derechos de otras personas. Según la encuesta del Orgullo 2021, esta comunidad representa el 11% de la población en México. Misma encuesta que revela que el 15% de los mexicanos fueron capaces de definir su orientación. La lucha por la igualdad y la no discriminación continúa y todos podemos contribuir a la creación de una sociedad más justa. Gracias Néstor por tu información. Respeto entre todas las personas definitivamente ayudará a garantizar que se construya una mejor sociedad. Depende de nosotros el compartirla. Muchas gracias a todos por seguir las noticias y ayudarnos a seguir con este proyecto que lo hacemos con el compromiso de mantenerte bien informado. Nos vemos el lunes con más noticias. Adiós. Estás en el momento exacto para tomar tus mejores decisiones. Hacer de cada día tu oportunidad de saber dónde estamos y hacia dónde vamos es lo que nos mueve. Para enterarte siempre de lo más importante. En la ciudad o en el camino. En el lugar donde vivimos y al instante. Contigo somos Enlace Libre. Y hacemos comunidad. Para informarte de verdad. Tú eres la última palabra. Tú eres la última palabra.